Traigo flores que avisan de que algo va a suceder Traigo flores para algún lugar Que mantengan la esencia de los cuerpos que al jugar A las guerras se quisieron matar Nivo muerto estallará, las mentes se pusieron al revés Lanzamos banderas de la paz pero tarde fue Todo empezó a arder Oh, 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 oh Empezó a arder Oh, 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 oh Traigo un corazón que dice aquí estoy, entiéndelo Traigo un cuerpo que te quiere al amanecer No dispares más, reserva lo que queda en el cuartel Ven a disfrutar de una vida sin ley Vivo muerto estallará, los misiles empezaron a caer Un frente de guerra acarició toda nuestra piel Todo empezó a arder Oh, 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 oh Los misiles empezaron a caer Oh, 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 oh La batalla comenzó Llegaron soldados con su cañón Para disparar a nuestro amor Oh, oh, oh Herido de muerte me quedé Sangrando en el suelo al atardecer El sol se esconde y se apaga Igual que mi ser Vivo muerto estallará Las mentes se pusieron al revés Lanzamos banderas de la paz Pero tarde fue Vivo muerto estallará Los misiles empezaron a caer Un frente de guerra acarició toda nuestra piel Vivo muerto estallará Esta guerra fría perderá Vivo muerto estallará Vivo muerto estallará Muerto estallará Oh, 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 oh Muerto esta cara